...hoy le dedicamos el programa a un pescado... ...que si bien se ha considerado humilde... ...es muy beneficioso para la salud... ...y además, es uno de los puntales de la cocina marinera... ...nos referimos a la caballa... ...para que nos hablen de su pesca, de sus características... ...y de sus mejores preparaciones... ...estamos en la capital gaditana... ...mi nombre es Juan Vázquez... ...soy la persona responsable de la lonja pesquera de Cádiz... ...y bueno, por aquí tenemos los barcos de caballa... ...barcos de cerco, del arte de cerco... ...que se dedican a la pesca de caballa... ...y otras especies... ...con este tipo de barco, que este tipo de arte... ...el arte de cerco... ...es con los que se pescan estos jardúmenes... ...es una red rectangular que se lanza al agua... ...y se cerca el grupo de peces... ...cerrándolo por abajo y levantándolo como un embudo". La caballa es una especie de pez peciforme... ...de la familia de los escombridae... ...se encuadra dentro del grupo de los denominados... ...pescados azules, debido a su contenido graso. Se puede pescar tanto de día como de noche... ...los barcos del arte de cerco pescan durante toda la noche... ...trayendo las capturas por la mañana... ...para la primera venta... ...estas capturas se hacen siempre dentro de la zona del Golfo de Cádiz. El consumo de caballa, que es rica en ácidos grasos omega-3... ...así como otros pescados azules... ...es muy recomendable por sus propiedades reguladoras del colesterol. Seguimos disfrutando de la febril actividad del Puerto Pesquero de Cádiz... ...donde el incesante ir y venir de los pescadores y capturas... ...nos ofrece un espectáculo a los amantes del pescado fresco... ...entre las diferentes especies que arriban a este puerto... ...hoy nos hemos decantado por la caballa... ...un pescado sabroso y fundamental en nuestra dieta. Soy Andrés Seba Domínguez, soy el cocinero de la embarcación... ...la caballa se puede hacer de todas formas, en el sentido con fideos... ...en mitir al tomate, cocidas, al aliño, al pimentón... ...en adobo, se alimenta de los pescaditos chicos... ...se alimenta de estos sanos. La caballa es la gran protagonista de suculentos platos marineros... ...así que nos hemos acercado hasta un establecimiento... ...para poder degustar algún plato tradicional. Soy Antonio Román, soy el cocinero de Barbeque... ...y nos especializamos en todo tipo de pescado de la bahía y de la zona... ...la caballa hay muchas formas de prepararla... ...una de ellas es la típica caballa con picadillo... ...o periñaca como se dice aquí en Cádiz... ...lo que le hago es una pequeña incensión... ...le quito la galla y le saco las tripas... ...la aguado bien, ya le hago el corte... ...largo y se conserva más entera. Nuestra protagonista de hoy, la caballa... ...es sin duda un pescado cargado de propiedades y beneficios... ...para nuestro cuerpo... ...pero además, está exquisita en diferentes preparaciones. Bueno, aquí la tenemos y buen provecho. ¡Os animamos a cocinar con ella!